Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Call of Duty Advanced Warfare, en el DLC de los Zombies de Ascend. Sí, pausa, al fin, pausa. Esto de la pausa, Manuel, no se ha instalado en este DLC, ya estaba instalado en una actualización previa a este DLC. Sí, la verdad es que sí, pero yo no iba a ser una de mis noticias, gameplays o bueno, videotutoriales, aunque sea cortito, solo hablando de esto, de la pausa, ¿vale? La verdad es que era algo muy, muy, muy pedido el poder pausar el juego. El juego, como venía diciendo yo, sí, claro que se puede pausar, pero la acción no se detiene. Lo cual eso en el modo Exo Zombies o en el modo Zombies de otros Call of Duty sería fatal, ¿verdad? Pues nada, menos mal que previamente a este DLC ya se había instalado. Sí, ya lo sé, no se ha instalado en este DLC, no me sean muy pesados, ¿vale? No me sean muy pesados. Bueno, Exo Zombies DLC, dejando ese detallito de lado, tenemos, sí, nueve mapas al que visitar. Burger Town, es decir, ciudad de la hamburguesa, y vaya, vaya con la ciudad de la hamburguesa. Promete más cositas que en el anterior y sobre todo promete un espacio por lo menos un poquito más amplio. Y sí, es verdad, un poquillo más de espacio la verdad es que hay, ¿vale? Un poquillo más de espacio la verdad es que hay. A eso añadimos otra vez, como estoy aquí todo el rato cortando la acción por la cara, el poder ir a el cuarto baño de manera tranquila y sosegada cuando simplemente le demos a la pausa. Pero, atención, esto ha pasado en todos los modos de juegos. Hay otras cosillas que tengo que contarles también de este DLC. Por supuesto, por supuesto y por supuesto. No se preocupen, vean el vídeo completa, completamente e iremos saliendo de duda. Me alegro. Bueno, ha llegado el DLC Ascent con este mapa de zombies. Que encontraremos todo lo anterior, ¿vale? Que podríamos encontrar en el anterior mapa. ¿Algunas mejoras? ¿Algunas otras mejoras? ¿Habrá nuevos easter eggs? Sí, yo creo que habrá nuevos easter eggs, como por ejemplo, alguno musical y otro de estos de ir cogiendo piezas a piezas, ¿vale? Recuerden, vamos a tener que espabilar antes de que llegue la quinta ronda. Y antes también de que llegue la quinta ronda tendremos que tener a ser posible ya el exotraje. No sabe todavía dónde se esconde el exotraje. No saben cuán rapidez hay que tener para cogerlo. No se preocupen, ya le haré una guía. ¿Por qué? A la quinta ronda ya empezaremos a ver los perritos. Lo cual también ocurría en, como vengo diciendo otra vez, en comparación siempre con el mapa anterior, pues eso. En la quinta ronda del mapa anterior. Así que nada, la verdad es que tener el exotraje es algo que debemos prestarle mucha, mucha importancia. Nada más, ¿vale? Nada más empezar. Encenderemos todos los generadores. Empezaremos la primera ronda, como yo siempre digo, a puñetazos. Después a puñetazos dos veces, pero con más cuidado. Y a la tercera ya empezar a hacer bolas. Y, y, y. Dejar el último zombie vivo. Y si nos salen las cuentas, hasta que lleguemos al exotraje, entre puertas y sitios que tengamos que abrir, pues nada, abrir, llegar y cogerlo. A partir de esta ronda, recordad, vamos a necesitar tres cuchillazos o más para matar a un zombie. Pero si llevamos el exotraje, vamos a necesitar dos. Lo cual parece que no, lo cual parece que no. Pero ayuda mucho. Y sobre todo también con el tema de los perros. Los cuales, por ahora, en esa ronda, lo mataremos en, en, no, perdonen, de un solo puñetazo en la cara, ¿vale? También hay que decir que este mapa es muy bueno para ir haciendo pelotitas, como por ejemplo aquí. Este pasillito es ideal, ¿vale? Pero acuérdense de ya haber matado a todos los zombies y haberlo dejado todo medio, medio planteado. Porque si no, vaya que esté empezando la ronda, ustedes se encuentren en esta posición, por ejemplo, y tendrían un problema gravísimo, ¿vale? Gravísimo. Otra cosa que ofrece este mapa es esto. La posibilidad de salvar al superviviente. Vamos a estar todo el rato hablando entre rondas y rondas con un equipo de rescate, el cual va a venir a rescatarnos. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que para nosotros no hay espacio, pero sí para un superviviente. ¡Qué casualidad! Y el superviviente, pues, aparece rápido y veloz, ¿vale? ¿Qué tendremos que hacer? Acompañar al superviviente hasta donde hay una bengala. Cuando pase el tiempo correspondiente y el superviviente llegue y se pueda escapar, nos darán una recompensa. ¡Oh! ¿Y qué recompensa es esa, Manuel? ¿Qué recompensa es esa? ¿Les interesa saberlo? ¿De verdad que sí? ¿De verdad que no? Bueno, sí, se los voy a decir. La recompensa será que mejorarán de manera totalmente gratuita el arma que llevemos equipado actualmente. Pero, ojo, no vale la nueva arma, ¿vale? La nueva arma que hay, que es exclusiva de este mapa, no. Esa no se mejorará. Si el superviviente muere, como aquí, por ejemplo, nada, nos dan por culo. Así de fácil, sí, los quiero ir dejando, ¿vale? Vamos a ir avanzando rondas, sí, como en el anterior. Y cada vez la cosa se va poniendo más complicada. No por el número de zombies, sino por la resistencia y variedad de esto, ¿vale? Iremos encontrando tóxicos, los cuales serán un poquillo más difíciles de ver. Los explosivos, los que se abalanzan con nosotros. Una mezcla de gente con exotrajes. Y, sobre todo, el eléctrico. Mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado también al llegar a la ronda número 8 y llegar a los zombies tóxicos. Estos no son como los otros que hemos visto, ¿vale? Que parecen que van soltando vómitos. Recuerden, la manera de funcionar de esto es, nos atacan, nos infectan. Y mientras más nos peguen, más nos infectarán. Hasta que al final acabemos muriendo. Tendremos que ir a la zona de descontaminación, ¿vale? Y qué es lo que ocurre en el número 10. En la ronda número 10. Ya saben también lo que ocurre, ¿verdad? Veremos a un jefe exclusivo de aquí. Bueno, en el mapa anterior podremos aplicar la acción de pausa. Pero, atención, en el modo de supervivencia exo, no, ¿vale? Ahí lo vemos. Yo estoy en pausa, claro, pero la acción sigue. La acción sigue y la verdad es una puta faena. Se han olvidado de los jugadores que juegan a este modo. Que, la verdad, son pocos en comparación con multijugador. Y muchísimos menos en comparación con el modo zombies. Pero, coño, qué detalle hubiera sido poner la pausa aquí también, ¿vale? Y pausar la acción. Poner pausa y detener la acción. La verdad es que por mí, por mí, por mí, por mí, hubiese sido un detalle. Y hablando de detalles, ya podremos comprar 20 suministros y darle a la compañía más dinero del que le pertenece. Sí, menos mal que nos regalarán 8 paquetitos. Así que para vuestra serie de abriendo suministros y demás gilipolleses, pues nada, se gastan más pasta más rápidamente. 40 euros en concreto y ya está. Ya tienen para un vídeo para YouTube. Que esto se está poniendo de moda y se está haciendo enfermizo. Bueno, nada más que decir. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda darle al like, comentar, suscríbete y descargar mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias.